Doctor, qué buena noticia esto de especial atención de la obesidad mórbida. Sí, nosotros en particular comenzamos con un área especial para obesos mórbidos desde el 2007, pero que era una obra que consistía solo en un consultorio, un baño y una sala de espera. Hoy con la colaboración de la Sociedad de Ineficiencia, con el esfuerzo que ellas realizan dentro del hospital, se pudo llevar a cabo, cumplir el sueño de adaptar la zona realmente y comunicarla con el hospital. Antes un obeso mórbido que era atendido por el equipo que tenemos, que se compone de un médico, de una psicóloga, de una profesora de educación física y de una nutricionista, lo abordan multidisciplinariamente a gente ya sea de la ciudad o del interior, que es derivado a este gabinete de obesidad. Y para poder, por dar un ejemplo, entraba por calle Lisandro de la Torre, donde tiene la puerta de acceso a esta sección de obesidad. Y para después realizar un análisis, tenía que caminar todo Lisandro de la Torre hasta venir a Freire, de ahí entrar por la puerta principal del hospital y recorrer otra vez por la parte interna del hospital, todo el sector, hasta llegar al laboratorio para ir a hacerse un análisis, una radiografía o una ecografía. Estamos hablando de gente que le cuesta horrores trasladarse y algunos ya directamente están postrando. Tal cual. En este caso, la obra, a su vez, de agregar, que ya van a explicar posiblemente ellas, que son, extendemos a tres consultorios, hicieron dos consultorios nuevos, hay un baño especial para hiperobesos, que hoy también es una realidad, no solo el obeso mórbido, sino que tenemos pacientes hiperobesos, que a veces pesan más de 300 kilos, y como vos dijiste, están postrados y que a veces tenemos una balanza especial para pesar con silla de ruedas, es decir, que sin bajarse la silla de ruedas podemos, después descartando el peso de la silla de ruedas, obtener el peso del paciente. Y se hizo una comunicación directa al hospital de día, que es un sector nuestro que tenemos, que como el nombre lo indica, está abierto de 7 a 19, a las 19 se cierra, pero que tiene acceso directo al hospital, a las camillas, a la circulación interna del hospital, y creemos que es una obra muy, muy importante, que en este caso va a ser realidad una... Como tratamos de hacer siempre a nivel del hospital, ministerio y la sociedad de eficiencia, es mejorar la calidad de salud que podemos prestar en el hospital. Vamos a pasar ahora a Karina Pizore, señor director, adelante. Doctor, yo le quería preguntar específicamente, ¿cuál es el sobrepeso para considerar que estamos hablando de una obesidad mórbida y cuáles son las mayores causas que la pueden llegar a provocar? Sin lugar a duda que la mayor causa que tenemos nosotros, nuestros pacientes, nosotros en el total desde el 2007 atendimos 1.070 pacientes, pasaron por el hospital Cuyen, y actualmente en seguimiento hay 180. Lo más problemático es la persistencia en el tratamiento. En general, todos los que tenemos sobrepeso, hicimos más de una dieta, pasamos por más de una nutricionista, y generalmente nos cansamos y dejamos, y volvemos a engordar, y así es como se termina llegando a la obesidad mórbida, porque llega un momento que uno se cansa y termina... Se llama obesidad mórbida cuando el índice de masa corporal es mayor a 40. Esto se da por una fórmula que es peso sobre talla al cuadrado, o cuando es mayor de 36 con comorbilidades. Las comorbilidades nosotros llamamos enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, dilipemia se llama, y la causa fundamental, como vos me preguntaste, es el sedentarismo. No hacer actividad física y, por supuesto, la ingesta de alimentos. Entonces, nadie, salvo enfermedades como hipotiroidismo que pueden producir, pero que si son controladas no tendrían por qué llegar a la obesidad mórbida, pero generalmente nosotros, por la calidad de la comida de lo que comemos, la cantidad de comida chatarra que se come hoy, hoy es una realidad que cada vez tenemos más obesos jóvenes. Y mucho tiene que ver la play, la Wii, la televisión y poca actividad física. Claro, sí, sí. ¿Por qué, Paula, la necesidad de tener esta área en el hospital? ¿Hay mayor demanda? ¿Ustedes notaban que había demanda de la sociedad de esta área? Sí, sí. ¿Sí? Ha crecido bastante. Nosotros hoy por hoy tenemos 180 pacientes que están en tratamiento y ya un consultorio, nos quedaba chico, había un espacio disponible, entonces, bueno, con fondos propios de la sociedad de beneficencia, que es la dueña del inmueble, no sé si tienen conocimiento, y se lo alquilan al gobierno, al hospital, al ministerio, se decidió encarar y culminar con esta obra, construyéndose dos consultorios más, un baño que está totalmente equipado con aire acondicionado, tiene camillas reforzadas, sillones de ruedas forzadas, en la sala de espera también se han puesto más sillones reforzados, todo totalmente acondicionado para el obeso. Y esta conexión importante con el hospital de día también nos permitió refuncionalizar. Hay una sala de espera en el hospital de día, donde, perdón, una sala de reuniones que se comparten y se reúne este equipo interdisciplinario de nutricionistas, psicólogos, bueno, médicos y profesores de educación física. Entonces, bueno, eso fue una decisión de la sociedad, recondicionar este espacio físico. Una obra de aproximadamente 300.000 pesos. Sí, por supuesto, son dos sectores para hombres y mujeres, ¿está diagramado de esa manera? No, 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 porque no es internacional. Es consultorio, es consultorio y ambulatorio, es externo, claro. Ah, perfecto, perfecto. Bien, me preguntaba el doctor, porque leía un artículo que salió en 2016, que hicieron un relevamiento sobre Santa Fe justamente, barrio Santa Rosa de Lima, y encontraron los porcentajes de obesidad en niños eran mayores que los porcentajes de desnutrición o era obesidad desnutrida, vamos a decirle así, ¿no es cierto? De una manera, porque están mal alimentados. ¿Usted ve que el problema viene después de que cortan la lactancia materna o a qué lo atribuye más allá del sedentarismo? ¿Qué es lo que las mamás ignoran que están haciendo, digamos, no sé si por querer de más o qué, o brindarles más a sus hijos? ¿Están justamente cometiendo el error de darle lo que no es conveniente? Sin lugar a dudas que, a ver, nosotros no tenemos experiencia en el hospital en obesidad infantil, porque eso lo maneja el hospital Alacia. Y creo que algo también tiene el hospital Iturrape, que también tiene un sector de obesidad mórbida que trabaja muy bien. Sin lugar a dudas que tanto los tres hospitales principales lo han tomado a esto como un problema prioritario, porque vemos que esto va increciendo y por ahí la oferta que ofrecían los hospitales públicos por ahí no daba abasto con la demanda que estábamos haciendo. Yo creo que hoy las madres, puede ser un poco desconocimiento, pero también con la charla que escuché recién que viene después, que los comedores y todo, también con la ración, yo creo que ayudan en lo que pueden y dan lo que pueden y a veces dar comida sana con pocos recursos no es lo más barato, porque todo lo que hemos hecho de dieta sabemos que es costosa y que hay que gastar dinero para poder hacer una comida relativamente sana y es mucho más barato comer guiso o comer... En esto tenemos que ser sinceros, pero sin lugar a dudas que muchas de las causas no es solo el sedentarismo, pero sí es una de las fundamentales. Y todo lo que usted dijo en cuanto a la obesidad infantil, sin lugar a dudas vienen creciendo, es una problemática que nos está llegando también. Esto también lo tienen en el primer mundo, es una realidad que inclusive la tienen peor que nosotros y es más, la principal referencia de la cirugía bariátrica, que es una solución a veces para este problema, están en el primer mundo, donde están los especialistas y tienen la mayor experiencia. Es decir, que no es porque estemos en el tercer mundo que nosotros tenemos obesos mórbidos, sino que es una patología hoy que es muchas veces mortal, por eso el nombre de Mórbida, porque realmente invalida y produce muertes. Con relación a este trabajo que se está haciendo en el Hospital Cuyen y que hoy es una realidad, esta inauguración del sector, de los consultorios y demás, yo quiero apuntar a que Evangelina por allí nos cuente esto del detonante, es decir, bueno, hay muchas necesidades. ¿Por qué en particular recordás ese momento en que se tomó la decisión desde la Sociedad de Beneficencia de hacer esto y por qué lo vieron? Mira, la Sociedad de Beneficencia trabaja continuamente para tratar de mejorar la atención a los pacientes, conservar el edificio y demás, pero todas las decisiones que tomamos son consultadas con la dirección del hospital, con los médicos que tienen problemas, y entonces así vamos haciendo unas determinadas prioridades. Digamos que no somos nosotros las que determinamos qué prioridad. Ustedes ponen la oreja, es decir, a ver qué hacemos. Exactamente, porque tenemos que consultar con gente que esté en eso. Nosotros estamos más bien en la parte de financiación y entonces, asesorados por los profesionales, vamos realizando las distintas obras. Ellos reúnen martes y viernes, se reúnen ahí, tienen un lugar físico dentro del hospital, y muchas veces gente de la dirección del consejo bajamos a la reunión de la Sociedad de Beneficencia y articulamos las necesidades que nosotros creemos como prioritaria. Muchas veces hay cambios de opiniones, las prioridades nuestras no son las de ellas, porque ellos quieren priorizar siempre al paciente por encima de alguna otra obra que nosotros creemos que hay que hacer para algún dormitorio médico, lo que sea, más allá de que generalmente se termina también haciendo con fondos de la Sociedad de Beneficencia. ¿Y de dónde se obtienen esos fondos, Paola Evangelina? Hay distintos ingresos alquileres, el alquiler mensual del hospital, Ese es el principal. El alquiler que paga la provincia a la Sociedad de Beneficencia por las dos manzanas del hospital. Esa es la principal. Y tenemos otros bienes. La rifa también, lo que se recauda con la rifa anual del hospital, con las cuotas societarias, donaciones, con todo... Es decir que es un alquiler que el Ministerio paga, pero que vuelve en obras. La Sociedad de Beneficencia, la inversión que hace todo su dinero es dentro del hospital. Es decir que en esto nosotros como dirección y gestión recibimos un apoyo muy importante de la Sociedad de Beneficencia, inclusive a veces en gastos menores, que ellos pueden darnos una mano en la compra de algún televisor o instrumental, que a veces hacer una gestión burocrática ministerial lleva a veces mucho tiempo y que capaz que la necesitamos para poder llevar a cabo una intervención quirúrgica rara y en ese caso se intercede con la Sociedad de Beneficencia y siempre tenemos respuesta. Son como hadas madrinas. Son como hadas madrinas de la salud. Sí. Sí. No, 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 no. Hay tiempo para una pregunta. Sí, por supuesto que trabajamos a don Oren, porque como muchas otras instituciones de acá de Santa Fe, pero tenemos la ventaja de que generalmente todos los directores, los médicos y todos siempre han tenido mucha confianza con nosotros y nos hemos llevado muy bien. Así que... Doctor, cuando uno habla de enfermedades, habla de síntomas que nos llevan a finalmente estar enfermos. Cuando uno va camino a una obesidad mórbida, ¿tiene síntomas más allá del síntoma físico obvio del crecimiento del peso, de todo lo que significa el cuerpo? ¿Pero hay otro tipo de síntomas que nos puede alertar? Generalmente son todas las comorbilidades que cuando nosotros bajamos de peso desaparecen. La hipertensión, la dilipemia, nos hacemos una análisis, nos dio colesterol alto, nos tomamos la presión y tenemos 160, nos agitamos cuando caminamos una cuadra, nos agitamos cuando nos atamos los cordones y las zapatillas. Todo eso son pequeños indicios de que uno tiene que comenzar a bajar de peso. En esto es donde este grupo multidisciplinario lo aborda, porque a veces la obesidad es por trastornos de ansiedad, entonces lo tiene que abordar el grupo de psicología. Tenemos un fallecimiento de un familiar que nos llevó a que tiremos, nos abandonemos y nos dejemos a comer y no cuidemos más nuestro físico. La obesidad mórbida tiene cura, pero la persona sigue siendo obesa. Totalmente. Esto es, como le digo, si uno abandona el tratamiento en muchos cuerpos predispuestos por herencias, a veces genéticos, tenemos padres obesos, tenemos abuelos obesos, y esto es hereditario y tenemos que saber de que uno puede comer, pero que al otro día tiene que comer liviano, puede ir a una fiesta, comer y no hacer régimen, pero al otro día tiene que hacer actividad física. Tenemos que tener como rutina, como tomar un remedio, caminar. A ver, yo no soy el mejor ejemplo, yo en esto soy sincero de que tememos como tomar conciencia y cuando uno habla de esto, uno vuelve a su casa y se replantea por qué no lo logra. A veces la vorágine tras el laboral, tenemos un montón de excusas siempre para no bajar de peso y esa es la realidad. Pero si uno se pone en manos de un equipo, sinceramente es mucho más fácil porque tiene control, no es lo pesan, lo retan, tiene clases, le enseñan a comer, le enseñan a hacer actividad física. Somos hijos del rigor, doctor. No es que uno ve este programa y mañana sale a caminar y capaz que tiene una arritmia y le va a hacer mal salir a caminar. Tiene que ponerse en manos de un equipo que gracias a Dios y la gestión pública, el ministerio lo tiene en los tres hospitales y que tiene que tratar de acercarse y después ser tenaz en decir quiero mejorar mi calidad de vida y eso va a alargar la vida de uno. Una de las creencias así o diálogos que se arman en lo popular es esto, aquella come cinco galletitas y no engorda, y aquella come una y engorda el triple. ¿Eso se da realmente en el organismo? ¿Sucede? Ejemplo personal de poder, mis hermanos son todos flacos, somos siete hermanos y somos dos nomás con sobrepeso y cinco que comen capaz que más que yo. Pero realmente mi papá era obeso y hereditario y a su vez es uno que no se cuida por esto que le digo. Así que todo eso que decía es sinceramente cierto, es cierto. Hay gente que come mucho más que un obeso, hay un gordo que come poco pero que engorda. Todo lo que uno lo asume como caloría, por eso es que está las kilocalorías que hay que comer por día. A ver, todo este equipo está bien estudiado que la obesidad, no hay ni pastillas mágicas, no hay eso que tomamos una pastilla para bajar el peso, no existen. Lo secreto es psicología para cambiar la mente de saber comida sana, la nutricionista, el médico para los controles y la actividad física. Y la progreso es que en un hospital nosotros tenemos una profesora de educación física. No entra ni dentro de la logística de cómo la podíamos nombrar porque no es personal de salud y la profesora de educación física hoy está reconocida que tiene que estar dentro de un equipo de obesidad morga. Bueno, Evangelina, Paola, cuando tengan otra buena noticia como esta, las esperamos, seguramente. Muchas gracias. Invitamos a la inauguración el martes 4 a las 9 horas. Martes 4 entonces, la realidad, la inauguración de los consultorios, especial atención para la obesidad mórbida. Muchas gracias doctor. Gracias por el tiempo y la invitación. Gracias a ustedes.